Gracias, presidenta. No sé si el colega Kola Kusik ha vuelto a presentar su informe porque tenía previsto que este punto empezaba a las diez y media y he llegado un poquito tarde, me disculpo por ello. Yo quiero agradecer el trabajo de nuestro ponente. Yo creo que el problema es que estamos volviendo a constatar que el procedimiento no funciona, pero no proponemos demasiadas cosas para que funcione. Y como dice el propio ponente, los informes de la comisión carecen de sustancia política porque el procedimiento está diseñado para que no tenga sustancia política. Por tanto, lo que se nos pide a la comisión y al Parlamento es ¿estamos dispuestos a arriesgar propuestas para acabar con esta deriva o vamos a seguir recibiendo informes de la comisión en los que se nos diga que el número de opiniones razonadas sigue descendiendo año tras año sin hacer nada? Yo creo que el informe no solo debe constatar esta realidad, que ya es innegable porque las cifras de los últimos años son todas coherentes, sino que tenemos que plantearnos que lo que se hizo de dar a los parlamentos el informe previo de subsidiariedad no fue lo mejor, no fue nuestra mejor idea. Y que lo que los parlamentos quieren, como demuestra una creciente emisión de opiniones de iniciativa, es tener un diálogo político con el Parlamento y con las instituciones europeas. Y en mi opinión, con mi experiencia en un Parlamento regional, mi experiencia personal en un Parlamento regional y en un Parlamento nacional, los procedimientos de examen de subsidiariedad vampirizan completamente la agenda de las comisiones de Unión Europea e impiden que en esas comisiones se debatan los asuntos políticamente relevantes. Y yo creo que este informe es una oportunidad para llamar la atención, quizá a la conferencia sobre el futuro de Europa, de que este procedimiento se ha demostrado que está mal diseñado y que el examen de subsidiariedad tiene que cambiar absolutamente. En primer lugar, porque la constatación es que los parlamentos nacionales han considerado a lo largo de todos estos años que la comisión no ha violado el principio de subsidiariedad ni en un solo caso de entre 5.000. Ni en uno solo de entre 5.000. Y solo en tres ocasiones, algunos parlamentos no suficientes consideraron que podría haber problemas. La cuestión es, para encontrar ningún caso de cada 5.000, ponemos en marcha 27 parlamentos nacionales y 70 asambleas legislativas regionales, que lo que nos están pidiendo es otra cosa. Por eso yo creo que el informe debe explorar, y vamos a intentar, por supuesto, en la mejor colaboración con el colega Colacusic, intentar proponer cosas. Yo haría una gran insistencia en el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones está diseñado y pretende ser, ellos lo dicen de ellos mismos, un guardián de la subsidiariedad. Examinemos si es posible, en vez de llamar a 70 asambleas regionales, esas asambleas regionales ya están representadas en el Comité de las Regiones. Eso podría ser una forma de activar. Y, en segundo lugar, ampliar el margen del diálogo político con los parlamentos. Por tanto, esas son las ideas que yo le transmití al colega Colacusic y que pondré en enmiendas. Yo solo tengo una diferencia importante con el contenido que nos propone Colacusic. Y es, en virtud del principio de subsidiariedad, deberíamos preferir directivas a reglamentos. Me parece un argumento complicado. La directiva, como oposición al reglamento, es un instrumento menos incisivo, pero es menos integracionista. Y, por tanto, hay que examinar si esa derivada debe salir del examen de subsidiariedad. Es decir, es obvio que subsidiariedad solo funciona en las competencias compartidas, no tiene nada que ver con las competencias exclusivas de la Unión. Pero la apuesta por la directiva, yo creo que tiene otros efectos contraproducentes que deberíamos medir. Y es mi única diferencia importante con el informe del colega. Por lo demás, nuestro grupo hará enmiendas para intentar adicionar toda esta lógica de mejora del procedimiento de subsidiariedad y dar mejor oportunidad a un diálogo político con los parlamentos. Y agradezco mucho el trabajo del colega, por supuesto. Gracias. Gracias.